Los hechos ocurrieron en la calle 30 con carrera 21 del barrio La Colombina en un concurrido asadero de pollos que fue asaltado con arma de fuego. El tipo iba saliendo con la plata, cuando la salía se le disparó un proyectil de bala hacia el piso, entonces el mal asustaba, salió y me lo mandó, entonces cuando me mandó el tiro yo me tiré al piso y el proyectil alcanzó a pegar en una cosa del horno, gracias a Dios estoy vivo y aguanta más seguridad por acá en el pedazo porque lo matan a uno y la policía sin venir duraron como 15 minutos en llegar a la policía. Entonces mucha inseguridad y ya no es la primera vez, ya han pasado como 5 veces que erraron en el mismo local. Algunos vecinos y comerciantes de la zona piden a las autoridades más seguridad, pues no es la primera vez que ocurre un hecho similar en este sector de la ciudad. Nosotros todos los vecinos estamos súper aterrados porque a esta hora, después de las 12 de la tarde, aquí no encontramos un policía, no encontramos un guardia de seguridad, no encontramos nada, estamos en esa merced de la delincuencia. Desafortunadamente, hermano, pues hoy le pasó, hoy aquí al vecino, mañana no puede pasar a nosotros, hermano, entonces necesitamos que nos solucione este problema, hermano, hablar con el alcalde o la ciudadanía, hermano, que todos nos pongamos de acuerdo, hermano, a ver si combatimos este flagelo, hermano, que nos está azotando prácticamente, hermano. Pedimos un poquitico más de la presencia de las autoridades, porque pues este sector, por aquí viene tocando un poquitico sector de galería y pues pedimos un poquitico más de la presencia de la autoridad, porque pues para uno estar más tranquilo, ¿cierto? Porque pues toda la gente que vemos por acá, gente de bienes, hermano, trabajadoras y pues a ver si la policía se da más presencia. La cámara de seguridad que está dentro del negocio se encuentra dañada desde hace un tiempo y no pudo registrar el hecho. En el asalto, el delincuente huyó con aproximadamente 300 mil pesos en efectivo que tenía el establecimiento en ese momento. La denuncia ya fue hecha a la Policía Nacional.